¡Suscríbete al canal! Por lo menos, te compras algo de comer y lo que te sobre para un refresco. ¡Toma, tonta! ¿Pero qué haces? Que te da aquí, gilipollas, que nos van a pillar. ¿Qué estás robando? Anita, tranquila, por favor, que no va a pasar nada. Además, lo que cogemos es para las tres, para esta noche, para las muestras. ¿Te verás los guapas que te vamos a poner aquí también? Venga, no metas la pata. Vete para la esquina y vigila que no viene nadie. Cuando veas a alguien nos hacen una señal, toca las palmas o algo. Con la pistola que fue arrebatada a los mozos de escuadra. Brito dispara también mientras se acerca a la ventanilla delantera del vehículo. Ha realizado seis disparos, vaciando el cargador de su revólver contra el joven. Los ocho disparos realizados impactan, según los peritos, en el cuadrante delantero izquierdo del vehículo. ¿Lo vais a soltar o tengo que poner los vídeos? Muy bien. ¿Y ahora qué? Porque sabéis que esto tenéis que apagarlo, ¿no? No sé cómo. ¿No tenemos un duro? Habla con su madre por teléfono y sofocada le cuenta que se va a retrasar. Mamá. ¿Qué se nos ha hecho tarde? ¿Qué ya no hay más autobuses? ¿Qué? ¿Qué vuelvo andando? Bueno, ahora tenéis que quitaros la ropa. ¿Cómo? Venga. Quítanos la ropa. Desnudaos. Yo no me quiero desnudar. Yo paso. Si no os la quitáis vosotros, la tendremos que quitar nosotros. Yo me voy aquí y yo no quitaré este cachis. Yo tampoco. Parece que no lo habéis entendido. Sandra queda inmóvil e indefensa a merced de la voluntad de sus captores. Ahora, los criminales discuten sobre qué es lo próximo que van a hacer con Sandra. Acaba de llegar tu hija. ¿Quién sabe de dónde? Papá, ¿cómo está? No, no. No creo que hoy le den el acta. Pero tú ven tranquila. No corras en el coche que ya sería lo que nos faltaba. Sí. Sí, mi hermana está de camino. Estaba nerviosísima, la pobre. Bueno, te dejo. Yo voy a hablar con la médico. Aquí te espero. Papá, por favor. Mamá. Hoy no tengo ganas de escucharte. Ya hablaremos. Hoy no tengo ganas de escucharte.